PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA... TUTORIALES CON EL TIGRE MÁGICO Hola, soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico. Hoy aprenderemos a ponernos los zapatos. En otro videotutorial ya aprendimos a atarnos los zapatos, pero antes de atárselos hay que ponérselos, pues hoy veremos cómo ponérselos. Para ponerse los zapatos se hace así. Vale, ahora solo faltaría atar los cordones. Si queréis saber cómo atar cordones, hice otro videotutorial la temporada pasada explicándolo. Y eso ha sido todo. Espero haberte ayudado. Suscríbete a mi canal.